Luego de que la ambulancia de la compañía 33 de bomberos de Chimbote fue fotografiada cuando trasladaba cajas de cerveza de un bar ubicado en el Girón Ladislao Espinar, el jefe departamental, comandante Luis Vidal de Lama, aceptó que efectivamente la unidad móvil pertenecía a su institución. Sin embargo, justificó el hecho argumentando que una empresa cervecera les donó el licor y que no tenían cómo trasladar las bebidas. Trasladando botellas de licor en la ambulancia de los bomberos. Correcto. Son cajas de cerveza vacías, que tenemos un obsequio que todos los años la cervecería como la Cristal, Bacus, nos brinda cuatro cajas para celebrar nuestro aniversario. Pero, digamos, de ahí no parte a más una situación, digamos, hay una persona que se ha dedicado a, me escucho, a nosotros, a querer malinformar y tiene que ser una persona de la institución quizás, ¿no? Yo creo que un periodista, porque ve la labor del bombero. Sin embargo, no dice por qué él con nosotros salimos a las emergencias de noche, de día, con lo que podemos, con bomberos voluntarios. Una y dos, de que en la madrugada hemos estado en una emergencia en Tierra Prometida, arriba en San Luis, a las cinco y media de la mañana, y usted me ve aquí como está. Pese a que ustedes hacen un trabajo, ¿hay cierto cuestionamiento, sobre todo por la organización de la ambulancia en este carro? La única vez. Bueno, no, porque siempre cuando un avión de aniversario nos regalan, digamos, si nosotros con la fruta tenemos para, y para hacer, ¿cómo se llama?, como decimos, juntarnos y ponernos nuestros platos, juntarnos nuestras platitas para poder hacer algo, ¿no? Y gracias a las donaciones de empresas que nos dan para, ¿cómo se llama?, para los alimentos de la noche, que vamos a hacer la ceremonia, pero después, el hecho de ser transportado, digamos, el carro estaba operativo en cualquier, porque son cuatro cajas, y de ahí estaba operativo para cualquier salida de una emergencia. ¿Y vosotros ha atendido una emergencia anoche? Por supuesto, hemos atendido una emergencia en la madrugada, un incendio de tres ranchitos a las cinco y media de la mañana ahora. El jefe de la compañía de bomberos lamentó que en una fecha tan importante como su aniversario sea opacada por este hecho, que asegura fue captada por personas malintencionadas que no reconocen la labor que realizan los bomberos. Y el día de bomberos, así que no es día que nos tiramos como se dice al piso y comenzamos a tomar y estar, no, no, para nada, ¿no? Hemos tocado sirena como es tradicional a las doce de la noche, estábamos los porteles de bomberos. ¿Han continuado con su labor, pese a su celebración? Totalmente, y continuamos también el día de hoy porque hay un personal destinado para salir a emergencia.